Estas semillas pueden hacer 10 cosas por tu salud, pero pocas las conocen. Propiedades del pistacho. Conoce a detalle todas las propiedades que posee este delicioso fruto seco. Quedarás encantada una vez sepas todo acerca del maravilloso pistacho. Si te agradan e interesan este tipo de contenido, te animo a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de nuestras más recientes novedades. Asimismo, no olvides darnos tu like para saber que te gustó nuestro video. Te lo agradeceremos. Para continuar, coméntame con qué otro nombre conocen al pistacho en tu país. Y si eres nuevo en el canal, coméntame cuál es tu nombre y desde qué lugar nos estás mirando. O si eres parte de nuestra familia de vida, salud y bienestar, pues déjame una carita feliz en los comentarios. A ambos les regalaré un hermoso corazón y un cordial bienvenida. ¿Desearías saber a detalle cómo podrían beneficiarte estas deliciosas semillas de pistacho? Aquí te lo contamos. Conoce a detalle sus propiedades y beneficios. Te sorprenderás. Te mantiene joven. Sí, así como lo oyes. Gracias a su gran aporte en vitamina E, luteína y gamma tocoferol, antioxidantes que ayudan a mantener una piel joven, pues retrasan el envejecimiento prematuro, haciendo que tu piel se vea más joven y más saludable. No lo pienses más y comienza a consumir pistachos para lucir siempre hermosa y joven. También reduce los niveles de colesterol. Estos frutos secos son los que mayor contenido en fitoesteroles aporta. Es por ello que contribuye a mantener los niveles de colesterol bajo en la sangre. Cuida tu corazón. Eso es gracias también al fitoesterol, que contribuye a su vez al cuidado del corazón de no sufrir alguna alteración cardíaca. Se ha descubierto, según avances científicos, que el consumo frecuente de pistachos ayuda a la prevención de las enfermedades cardiovasculares, tales como el infarto, ictus y trombosis. Asimismo, su grasa buena contribuye al fortalecimiento del corazón. Mejora la digestión. Debido a su gran aporte en fibra, lo cual ayuda a mejorar el tránsito intestinal y mejorar a su vez la absorción de nutrientes, mejorando de este modo la digestión. Asimismo, su alto contenido en fibra también ayudará a prevenir el estreñimiento. Mejora y fortalece los dientes. Esto debido a su gran aporte en fósforo, un mineral vital para una buena salud dental. Si quieres lucir una hermosa sonrisa, consume pistachos y te aseguro que tus amigas te envidiarán por lo radiante que te verás. Fortalece tus huesos y músculos, gracias a su gran aporte en minerales como el fósforo, magnesio, calcio y potasio, por lo que estas semillas son recomendadas también para los deportistas. Combate la diabetes, gracias a su alto contenido en fibra y beta-caroteno, que contribuirán con el tratamiento de la diabetes, ya que ayudan a regular la glucosa en la sangre. Incrementa la fertilidad, mejorando también la actividad sexual, gracias a su alto contenido en grasas saludables, proteínas y antioxidantes. Combate la migraña, gracias a su gran contenido en magnesio, que ayuda a regular la función de los músculos y del sistema nervioso. Se sabe que las personas que padecen de migraña es por una deficiencia del mineral magnesio. Si se consumen pistachos día a día, te ayudará a reducir los dolores de cabeza causados por la migraña. Combate el estrés, eso se debe a que este maravilloso fruto seco posee vitaminas B1 y B6, que ayudan a reducir los niveles de estrés. Asimismo, su alto contenido en potasio y magnesio ayuda también a reducir la presión arterial y el ritmo cardíaco en situaciones de estrés. Realmente, las semillas de pistachos son las mejores, ya que contribuirán en diferentes áreas de tu salud. Disfruta todos los días en promedio unos 50 gramos de pistachos para gozar de una maravillosa salud, además de disfrutar de su exquisito sabor. Comparte esta información con todos tus amigos y familiares, te aseguro que te lo van a agradecer. Si llegaste hasta aquí, déjame el emoji de una carita sonriente en los comentarios para saber que nos acompañaste hasta el término del video y que te agrada mucho nuestro trabajo. No olvides visitarnos todos los días a la misma hora en el mismo canal. Cuídate y que Dios te bendiga. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!